Y yo decía, me voy a morir aquí y nadie se va a acordar de mil tres días después me van a conseguir por el olor porque yo ni sabía que el mismo vecino Esto no estaba planteado, sí, 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 así como ella era, ¿verdad? Te quiero tocar Tienes que ir, ok, gracias, vaya a ser para la esperanza Sonar de descarga, de antemano, mil disculpas Hola, ¿cómo están los close friends? Persona de descarga, bienvenidos, a una semana más, otro capítulo más, capítulo 30 Otro día sin ser millonarias y sin ser americanas, pero aquí seguimos Yo sí, pero están más cercanos, eres americana todavía, espérate ¿Cómo están? Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias por confiar en nosotras Les recordamos nuestros nombres para esas personas que nos están viendo por primera vez Tercera temporada Mi nombre es Kateri Mi nombre es Francis Villamil Y esto es una de descarga, esto es un espacio grotescamente femenino De verdad que sí lo es, lo que estamos haciendo en la tercera temporada creo que nos está llevando a niveles de feminidad increíbles, divinos, maravillosos y realmente lérbicos Y espirituales, Francis te ha vuelto una persona espiritual, así no que no lo quieras Yo en verdad siento que sí soy espiritual, pero a veces me pierdo, me voy al ateísmo Pero luego regreso a espiritualidad, ateísmo Espiritualidad, ateísmo Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Zona Descarga Piso en Instagram, Twitter y Facebook Y gracias por escucharnos en nuestras plataformas auditivas como Spotify y Apple Podcast Y mucho más importante, nuestras consentidas Quienes mantienen la capilla online, nuestra capilla online Patreonsita, ustedes son lo máximo Gracias en verdad por el apoyo de todas las personas que nos están escuchando Close Friends, Patreons, de verdad se los agradecemos mucho Nosotros nos sentimos como vidas en verdad, por tanto amor Y por tanto amor y al mismo tiempo yo nunca me he sentido como, sabes, no hay eco Esto es amor y ya Yo creo que es la primera vez que me he abierto tanto a una persona Ni con cara, ni con cara, a punto de pintarme el pelo O sea, si ustedes quieren ver como Francis me pinta el pelo y me vuelve el pelo un volcán rojo Ven, inscríbanse en patreon.com slash zona descargapiso Y ahí van a encontrar todo ese material extra que es divino, delicioso, jugoso En verdad, patreon.com para las personas que nos están escuchando ahorita en el carro Que van en el carro maldiciendo la cola, porque sé que la mitad está maldiciendo la cola O las que están spinning, o están en esa escaladora ¡Flanca quiero ser flanca! ¡Flanca! 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 Pero... Si nos... No me importa 5 dólares, ustedes escuchan contenido extra que están teniendo 2 dólares, ustedes escuchan contenido mucho antes que los mortales Y 15 dólares mensuales les resolvemos su vida Y yo lo hago, ustedes me escriben y Francis contesta Ustedes creen que es mentira, pero es en serio O sea, pregúntenle a María Virginia Mi querida María Virginia Pregúntale a María Virginia Mi querida Daniela Mi querida Danielita No, pero lo bueno es que ya en verdad todas son mis amigas O sea, yo digo como, de panas son amigas y ya Y en verdad me gusta que Katherine y yo empezamos con una idea al principio Y le dimos forma y ahorita es como una comunidad de hermandad femenina Yo en verdad creo mucho en la comunidad de la hermandad femenina Uno cree que no, hasta que uno la conoce Sí Eso como dices tú, la rebelidad entre mujeres es muy de los 80, 90 Es de viejo y es como... De novela, Kiara Caína Muy telenovela Y bueno, también me gusta que hoy en día Por ejemplo, los hermanos que escuchan vloggers, marica O sea, yo me río y... Y no se ofenden, o sea, aquí es como una comunidad de hermandad Donde al final del día, todas somos padres Aquí el que se ofende es porque quiere, porque le da las ganas Porque aquí no uno está con ganas de ofender a nadie No, no, no Mándame mil disculpas Exacto Por eso el capítulo número 30 se llama Ay no sé Ay no sé Pero si yo llego y me dice Espera Katherine, no tenemos título Porque lo que vamos a hablar es como que vergación No lo encuentro nada Bueno, ponle ay no sé, o sea, ay no sé, ajá Y literalmente Katherine es perfecto Porque lo que vamos a hablar de verdad es como Ay no sé Yo creo que esto es una etapa, una fase Por la que todas hemos pasado Y no es que es una sola vez en la vida Es que te ataca cada cierto tiempo, ¿no? Cada vez que tienes una contradicción, por así decirlo Y la vida es una contradicción aparte Una situación No, yo le estaba contando a Francia O sea, mi vida es una película drama-acción Trágica O sea, Bad Boys 2 2 forever Ay, Bad Boys es súper bueno David, la hace pasar Buenísima Tienes que ver The Breakfast Club ¿Cuál es esa? Es muy vieja Pero también es una contradicción Exacto Son niños ricos que se la están pasando mal Nosotros no somos ricas pero somos niños todavía Exacto Es muy buena, Bad Boys es muy buena Bad Boys es buenísima Nuestro capítulo de hoy, Katherine, háblame el capítulo de hoy Háblame, háblame que no quiero hablar casi Yo voy a ir al punto porque esto de estar con rodeos también te genera Esto vamos a hablar sobre la ansiedad O sea, Franci estoy ansiosa Ay, pero no estés ansiosa Ya, se te quitó el caramelito El hoax que le quitó el mal aliento a Franci Así de fácil Pero me siento mal, no te siento Pero no te sientas mal, chica, sonríe Lunes positivo Ahorita que nos están escuchando todos en ese spinning, dándole bien duro Lunes positivo porque toda la vida es feliz Porque no hay nada triste en la vida La ansiedad Chama, yo digo ansiedad Y me entra como algo Algo que ya no puedo ni hablar Yo creo que yo personalmente soy alguien que puede controlar bastante bien ese sentimiento de ansiedad Pero aún así lo siento Aún así lo he experimentado O sea, es el estrés mezclado con lo que Que empiezas a pensar que qué va a pasar Tus expectativas de vida Claro, las expectativas Y es como que yo no estoy segura si yo soy lo suficientemente buena para esto O si voy a tener lo suficiente dinero para poder hacer lo otro Entonces es como que una mezcla de todo Y es como mental breakdown Francis llorando por siete días A las personas que nos escuchen Caterine se murió Se murió Caterine ya Tan ansiosa Se quedó aquí el podcast Se acabó Vamos a describir este temazo que Es un temazo A mí me gusta describir temazo La ansiedad es tan coño madre Muy coño madre Que ni siquiera puedes definirla De una manera como que agradable Además que pienso que es súper importante porque Es un tema del que se habla poco Todo el mundo lo experimenta Pero uno no se atreve como a decir Sabes, me la estoy pasando muy mal Y yo creo que eso hay que hablarlo más Y yo creo, exacto El problema es que no mucha gente es capaz de pedir ayuda Es que te da pena Claro te da pena Sí, claro Porque la demás es que uno piensa que es uno solo O sea que yo soy la marciana que le da ansiedad Y a nadie más le da ansiedad No O sea hay mucha gente Yo creo que casi todo el mundo sufre de ansiedad Sí En varios niveles obviamente O sea como tú tienes un nivel distinto al mío de ansiedad Obviamente Y es como que bueno El paso más importante que tienes que dar es Pedir ayuda Y profesional O sea porque si le preguntas a una amiga Ay marica sonríe La vida es una Positivas Niñas que me están escuchando Van esos 15 minutos de la caminadora Ruge Y ruge Y ruge Marica no está malísimo Así que como me quiero morir La gente no vale Tú tienes todo Tú estás feliz Para que te vas a sentir mal Tú Vamos a empezar con este Ay no sé Porque yo creo que la ansiedad Yo la puedo describir Con eso que Cuando Antes de comenzar el podcast Catherine me decía Pero ponle no sé Porque de verdad no sabes que sientes cuando tienes ansiedad Voy a intentar contar mis ataques de pánico Y esto en verdad No lo hacemos con la intención por favor De más De más Para tener más seguidores O sea y a mí no me importa Yo en verdad quiero dar un mensaje Esto es terapia muchachos Ustedes saben que esto es terapia Para mí, para Francis Y para ustedes Para ustedes Ya es como una cosa que estamos poniendo al servicio de la comunidad Si quieren que les hagamos terapia 15 dólares Exacto Pero ahorita es una cuestión para la comunidad Para la comunidad que nos escucha Que ya saben que en verdad lo que menos nos importa es Instagram y todo eso De para Catherine es malísimo para las redes sociales Pregúntame de mí Soy malísima Y este año Dijiste que Sí, voy a intentar hacer algo Francis me va a ayudar Ajá Catherine, ¿qué es la ansiedad? Ok, entonces aquí Francis dice su research Entonces según la ansiedad se ha relacionado con el estrés Además de los sentimientos de miedo y preocupación A menudo también hay síntomas físicos Como la tensión muscular Vergación Yo Aquí Los hombros Es una amiga que yo Cuando yo estaba en la universidad Tuvo que ir a fisioterapia Me acuerdo O sea una amiga mía que era fisioterapeuta Yo iba para su casa toda la semana Y me decía Tienes mucho estrés encima Y es aquí Y todavía lo tengo Lo que pasa es que ahorita no tengo plata para un fisioterapeuta Lol, soy yo Exacto Es Karen Me hace masajitos Pero Es aquí Yo lo acumulo Yo lo Lo demuestro así, ¿sabes? Con tensión muscular A mí me agarra siempre el estómago Empiezo como a sentir ansiedad Y anteriormente comía mucho Y ahora es como que no como No como Pero anteriormente yo me acuerdo que yo estaba como ansiosa Y empezaba a comer un montón Y es como un círculo vicioso Porque comes, 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 te llenas Y como que después te sientes mal Y diarrea y verga Horrible Uy, horrible La mañana no se me ocupó No digas eso Mi alma Yo cago tres veces al día Pero la ansia Nada, este es el momento Conversaciones escatológicas con Katri Ok, déjame terminar A menudo también hay síntomas físicos como la tensión muscular Pero eso es muy diferente a un ataque de pánico Que es un síntoma del trastorno de pánico La ansiedad a menudo se relaciona con un evento o situación específica Aunque este no es siempre el caso Mientras que un ataque de pánico puede ocurrir sin ningún desencadenante específico Y los síntomas son mucho más graves que los síntomas de la ansiedad Total Doctora 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 Doctora, explique Que las personas que... Las mujeres Las que nos están escuchando En su mayoría Nuestra Digamos Nuestras oyentes Son mujeres Tienen que prestar mucha atención Porque yo en verdad No quiero que nadie quede como Franci En el momento en el que estuve Ahorita estoy como pasándola Ya me puedo reír Y de hecho Franci está lleno a terapia profesional Exactamente O sea Es eso Porque la ansiedad tú empiezas como con este Con este pensamiento de Mierda Este En un año tengo que hacer tal vaina O sea La ansiedad tú vives como en el futuro un poco ¿No? Creando metas para en 20 años Y mientras tanto nunca estás presente No logras como estar aquí y ahora Y eso suena bien místico Pero ustedes saben que estos podcast de niñas Después viene el horóscopo Ah El horóscopo Entonces Como que la ansiedad tú todo el tiempo estás como Como con un miedo que tú no sabes qué A dónde voy A tal Pero el ataque de pánico es como este episodio Que te da Que es pura mente Yo les voy a explicar aquí el siguiente Un ejemplo Por ejemplo doctora Yo empecé No, yo empecé en verdad con la ansiedad Porque obviamente estoy aquí en Estados Unidos Yo estoy muy sola Y también me atrevo a hablar de la soledad Desde un lugar como que Que yo reconozco pues que estoy sola Y no es que a mí me guste no vivir sola A mí me encanta vivir sola Me gusta mucho En verdad No tener rumen O sea, ya uno se acostumbra a salir en pantaletas De su casa Pero obviamente en Estados Unidos O donde sea que ustedes se hayan ido Uno pasa mucho tiempo solo Es decir, si yo quiero comer Pido de DoorDash Y no necesito ver a nadie Si quiero ir para el cine ¿Por qué voy al cine? Me agarro y me encierro aquí en mi cuarto Y Netflix O sea, no necesariamente Tienes que tener como... Socializar, exacto Sí No es obligatorio socializar No tienes que conectar mucho con la gente Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que cuando voy a ver Francis está intentando ser la mujer exitosa Que el mundo necesita Claro, pero eso va en contra de la naturaleza del ser humano Claro, entonces es como Bueno, y yo hago esto Y yo escribo Y obviamente Que además de eso Que te presionas un montón Empiezas a escribir para el podcast Y escribes para la universidad Y tú estás logrando Y estás haciendo todo Y cuando vas a ver Es como que, ajá, que chévere eres exitosa Pero estás súper sola Y no tienes como que un balance en tu vida Entonces, además Estás trabajando por una meta Que probablemente llegue en 5 años O sea, ojalá y me llegue mañana Pero... Y hay cosas que no dependen de mí Es decir, el que yo escriba mucho No significa que en algún momento Me vayan a contratar De repente no De repente yo termino haciendo trabajo Entonces, los ataques de ansiedad Las personas que me están escuchando Ataques de pánico De repente yo Yo tenía como muchos días así Como muy estresada Pensando muchas vainas Y sobre todo mucho Como a nivel mental No intentaba No estaba como presente Y la típica Empiezo a sentir así como fatiga En plena clase Fatiga Y era como mierda O sea... No, no me salí Yo esperé que la clase terminara Y me empieza a dar como Palpitaciones rápidas en el corazón Y no estaba enamorada No estaba enamorada Era como taquicara No era el chico que te gustaba No era el chico que yo tenía atrás No, era como Mierda, o sea... Estoy sintiendo como fatiga visual La clase estaba como súper pesada Era de escritura y no sé qué más Y yo como mierda O sea, ya va Yo tengo que entrar cuatro viernes de mañana Y empiezo así como el meme Que me puedes poner aquí un montón de cosas Y que mierda Que estoy sintiendo Y de repente era como mierda O sea, ya va Yo creo que yo no voy a poder con esto Y empiezo Toda mi mente Empecé a pensar un montón de cosas negativas Tipo No soy suficientemente buena para esto Yo creo que mejor me voy de aquí O sea, estos son puros americanos Aquí la gente no No está haciendo recíproca conmigo No está queriéndome como yo estoy Llego a mi casa Planetariamente Y la mente es tan poderosa Que en verdad Tú te empiezas a sentir mal Y llora como Mierda Y llego a mi casa Y sé que voy a estar sola Y mierda O sea, voy caminando acá Y de repente empiezo a llorar A llorar A llorar A llorar No sabía por qué estaba llorando O sea, yo sabía que algo me pasaba Pero no era como la razón tipo Ay, terminé con mi novio Yo sé que estoy llorando Porque tengo un duelo No, era que yo sentía como que Solamente quería llorar Y llorar Y llorar Y llego a mi casa Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y yo recuerdo Que creo que te envío una nota de vos, ¿no? Marica Y cuando llego a mi casa Literal Empiezo a sentir Pero Francis estaba más callada de lo normal Sí Francis siempre me escribe Me envía cosas Y dice, ay, me pasó esto Pero esa semana estuvo como más callada de De lo normal De lo regular Y de, llego a mi casa Marica Y tú sientes que te vas a morir O sea, y la peor parte es que no te mueres Porque yo digo, no joda Si te muriste Buenísimo No, la chaman y te ramos Pero no Marica Es como si te estuvo O sea, a mi una vez me dio un ataque de pánico Cuando me sacaron una muela Que yo te conté Se me bajó la tensión Ah, sí Una fatiga, un frío Una cosa que yo estaba sintiendo Y yo decía, ay, Dios de Cristo por mí Y está llegando, Marica De repente llega José Gregorio Y me dice, no te puedo salvar de Francis Te vas a morir ahí Marica Y yo empezaba a sentir como un calor en el cuerpo O sea, hablando muy en serio O sea, lo estoy intentando de mandar conmigo Porque ya lo superé y tal Y yo decía, me voy a morir aquí Y nadie se va a acordar de mí Tres días después Me van a conseguir por el olor Porque yo ni siquiera tenía un vecino Era una desgracia O sea, la peor parte del ataque de pánico Es que, o sea, tienes que esperar que pase No es... ¿Y qué haces mientras... Tú no puedes, Marica ¿Cómo espera? Yo te voy a decir algo Me ayudaron los 10 años que tengo haciendo yoga Que yo decía, respira, respira Todo pasa, todo pasa en la vida Mientras lloras Y estás sintiendo que tu cuerpo no reacciona Mierda Es muy fuerte, es muy fuerte Cuando me sacaron... Era lo mismo que cuando me sacaron la muela Que me desmayé así que yo Voy a morir aquí Ya me dijo, José Gregorio te mira Con compasión pero no te lleva Y yo, amiga Date cuenta Yo decía, llévame, llévame Pero bueno, no te mueres O sea, la vaina pasa Y después de que pasa eso No sirvo para nada Ahí está Yo sigo y me miraba y decía Es que sigo sola Sigo sin lograr nada No soy suficientemente buena para nada Para nada soy buena Y ahí empecé a llorar Todos los días Y yo recuerdo, creo que te escribí, ¿no? Ahí fue donde te escribí Y aparte no quería hablar con nadie Las personas que nos escuchan Y en verdad saben de lo que les estoy hablando Que sienten que se van a morir Pero no se mueren Sí, en la mejor parte No te mueren Yo creo que entiendo Que no quieran hablar con nadie Porque yo lo sentía Y era como que Yo en ese momento llamé Porque, a ver Yo he tratado con pacientes psiquiátricos Y yo sé que un ataque de ansiedad O, perdón Tener ansiedad O sufrir de un ataque de pánico Es algo que puede ser un episodio y ya Pero si tú dejas que eso se quede ahí Y lo guardas Se puede convertir en otra cosa O sea, puede avanzar En el momento yo dije Mierda, yo he trabajado con pacientes psiquiátricos La depresiva De una vez me etiqueté Como, ah, la depresiva Ya estoy deprimida y tal Me acuerdo que me dijiste Que te acordaste de la De Anne Hathaway en Sí, en Yo sentía que era ella ¿Cómo se llama? Mother Love Mother Love O sea, yo de verdad les digo Yo sentía que como que Era que no podía 3 días antes Estaba súper feliz Como que alguien me quitó la energía Me la chupó Y yo literal estaba en una cama Y yo decía Mierda, pero es que ¿Cómo le explico a alguna amiga esto? Que eso es súper importante Busquen buenas amigas O sea, Katherine nunca se burló de mí en ese momento Ni me dijo Francis, estás exagerando Lo que a ti te pasa es que No, ella simplemente era como Vas a estar bien Esto va a pasar Es súper importante, marica Porque a veces uno le escribe a una amiga Y mierda, yo puedo ser muy burlona Pero si alguien me cuenta algo serio Es como Aquí estoy para ti Uno en verdad en ese sentido Tiene que hacer limpieza de amigas O de amigos, no sé Llamé a mi amiga médico Y le dije a Ari Yo me voy a morir Y yo así Y ella me decía ¿Pero por qué te vas a morir? Y yo bueno Ari No tengo O sea Mi cuerpo No reacciona No tengo ganas Todo se fue a la mierda No me importa nada Y les voy a decir algo Yo soy toda Pero todo se fue a la mierda Aquí Sí, todo se fue Aquí Que es la desgracia más grande Porque entonces no se ha ido nada a la mierda Todo sigue igual Todo sigue igual, exacto Todo se fue a la mierda aquí En la mente Y yo decía Todo se fue a la mierda Y no me importa nada Y bueno Y bueno ¿Quién me va a extrañar? Nadie me va a extrañar ¿Quién va a pensar en mí? Obviamente Voy de amor Voy marica Es que cringe Y no lo sabes Y era como Francis Pero no Nadie me quiere Yo no soy buena para nada Yo nunca lo voy a lograr Y tal Y pienso que estaba como muy enfocada en esta palabra de lograrlo Y pero ¿Lograr qué? Yo decía ¿Pero qué quiero? No sé qué quiero Llamo a esta amiga Que es médico Y yo le digo O sea, tú eres médico Tú eres la que sabes cómo es el peo Y ella me dice Mierda Yo creo que estás pasando por un episodio O sea, como por Por una etapa depresiva Y estás deprimida Pero Porque me dice Es tu cuerpo Y yo le digo Exacto, es mi cuerpo que no puedo O sea, siento que no puedo Siento que en verdad no me importa nada Y yo les voy a decir algo O sea, tirada en la cama Yo tengo el collage No lo quiero mostrar Lo mostrar En Patreon.com El collage del fracaso Yo me lo hice todos los días Yo me he tomado por siete días una foto Porque yo decía que yo iba a estar mejor ¿Cuándo? No sé Pero yo iba a estar mejor Mierda Y un momento que les voy a decir algo Y esta amiga me escuchó como por dos horas Tipo, ella iba en la cola Y solamente me escuchaba llorar Y yo le decía Ari, yo estoy sufriendo O sea, yo no sé por qué estoy sufriendo Pero yo siento dolor en mi corazón Como Mierda Como si alguien se hubiese muerto Ajá Yo decía Es que ni cuando yo he terminado con alguien Porque mierda Podía llorar De que un momento Que ya me dijo Estás deshidratada Voy a tomar agua Y lo mejor de Ari Fue que me dijo Sí, yo sé que estás en la mierda Ella no me decía como Tú no estás ahí Me decía Yo sé, gorda Yo sé lo que es estar en la mierda Estás en la mierda Es verdad Pero vas a salir de ahí Pero estás en la mierda ahorita Y yo Y yo Sí, sí No sé por qué tú eres así Marika, seguía llorando Y ella como que Tranquila, va a pasar Tú eres muy buena Hay mucha gente que a ti te quiere Vas a ver que tú haces muy feliz a la gente Tú también tienes el momento para estar mal Porque además uno no se permite estar mal Marika, hay que permitirse estar mal Las personas que no escuchan Sí, se necesitan Permítanse llorar Permítanse decir no sé Permítanse enconcharse como el cangrejo Horrible Entonces pasaron esos días llorando Y yo le escribí a Katherine Bueno, no Katherine No he hecho historias y tal Porque Y Katherine, tranquila Tú no tienes que hacer historias todos los días Y yo, bueno, no Porque me han escrito y tal Pero yo no tengo ganas La verdad Por cierto, las Patreon bellísimas Todas me escribieron No solo te extrañamos O sea, más por lo tal Sino por saber de mí Y yo como Bueno, Katherine En esta situación A mí me dan cosas Porque yo era la amiga negativa Y teníamos el podcast André Clark Que era como que Tú puedes ser todo Tú vas a poder Y en un momento De que yo dije Mierda, o sea, no sé cómo salir de aquí Yo dije Bueno, nada Terapia Psicoanalista Yo la mandé Y yo le dije Busca ayuda Tú me puedes escribir todo lo que te dé la gana Pero yo no soy una profesional O sea, yo te puedo decir Haz esto, esto y esto y lo otro Pues yo no sé O sea, yo no he estudiado para eso Tienes que ir a una persona Que de verdad sepa Claro Y yo negada Y yo decía Ay, otra vez que tal Entonces, bueno, empecé Y obviamente Mi psicoanalista dice Que yo estoy muy solita O sea, en medio De verdad estás muy solita Y no tiene que ver Porque también lo pensamos Katrin dijo Pero un roommate Y yo, pero es que no tiene que ver con un roommate Es que no he encontrado un balance En el que yo diga Puedo salir a comer Y puedo ir a hacer mis tareas O puedo seguir escribiendo Puedo seguir produciendo No tengo ese balance Cuando tú no tienes ese balance Evidentemente estás trabajando Tanto, tanto, tanto Que al final tú te ves y tú dices Pero bueno ¿Para quién coño estoy trabajando? Exacto O qué estoy haciendo O realmente Esto era lo que yo quería Exacto O puedo seguir viviendo así Marica, son unas preguntas de mierda Que son buenas hacértelas Pero Pero no en esa situación, creo No, no, no Porque empiezas a decir Es que no sé quién soy Es que Dígame si Todo lo que yo estoy haciendo No sirve de nada Y entonces ahora voy a cumplir Veintitantos años Y te empiezas a decir un montón de cosas Chimbas a ti misma Que al final te hacen sentir peor Porque el peor castigo de uno Es uno mismo También lo aprendí Lo aprendí Porque la gente Normalmente nunca O sea, uno nunca se trata Como tú tratarías a tu mejor amiga No Porque tú me escribes a mí como hombre Y me dijo Katrin, todo pasa Pero está tranquila Te vas a ver Que no sé qué Cristo te mira con ojos de piedad Le pasa a Francis Por estúpida te pasa Muy bueno Ojalá te siga pasando Hasta que te arrastres por ese piso Y digo Uno tiene que ser compasivo Con su propio cuerpo Sí Pasó todo eso Y Katrin me escribe Katrin fue la llave Porque Ari me escuchaba por un lado En verdad fue la llave Yo en verdad estaba muy abierta Porque en verdad Yo creo que he lidiado con pacientes Y en verdad Bueno también Con todo lo que no estoy Te puede dar Y entonces Katrin me dice No, claro Porque eres un ser humano O sea, los médicos no son Superhéroes pues Bueno, se hacen pero no son Exacto Y en eso A los médicos le dan diarrea También Y le dan a toque de pánico Ajá Y en eso agarra Katrin me dice Bueno Frank Ya se subió a Patreon El capítulo Y se subió la vaina Y normalmente yo siempre lo veo Para revisarlo Pero yo esta vez No lo quería ver Y Katrin no me mostró la edición A mi me gusta siempre Como que yo le envío las Yo te envío las correcciones Y tú siempre Yo confío en ella Confío en ella Sí, como que Kat Sorpréndeme igual Y cuando yo en verdad Empecé a escuchar Yo estaba llorando Que les digo llorando destrozada O sea Mi vida no sirve Pongo el podcast Y yo Que esto es lo máximo Dije Me dice que somos súper talentosas Somos súper buenas Pero no en plan de ego Sino que Escucharme A ver, voy a intentar ser un poco filosófica No me estaba escuchando a mi misma Pero en escucharme desde afuera De una cosa que hemos creado juntas Como que escuchar el podcast Era como escucharme a mi misma Y yo digo Mierda Esta voz que es una mierda Que dice que yo no sirvo Está mal O sea Yo soy súper buena Buena súper Ey, fue una cosa que hasta mi Que con él me dijo Pásenme botas para escuchar Cuando te escucho Mierda Señor Disculpen Disculpen La grosería Y él me dijo Es increíble Y me dijo Necesito escucharlo para saber Que fue lo que tenemos Y en ese momento Deje de llorar Pero les digo que salí Como que Como si me quitaran una salva Mierda Yo soy buena O sea Yo puedo hacer muchas cosas Y puedo traer un balance En mi vida Y puedo intentarlo Y necesito dejar de llorar A todas estas Mi papá súper preocupado Porque ellos decían Mi mamá me decía Pero hija O sea, será que Te visito a mentir Y yo no, ya va Es que tengo que aguantar la pena Aparte O sea, un castigo durísimo Después me sentía súper Y después hablas mal de mí Ay, después Es un castigo así Era puro castigo Y además de que me castigaba Me decía como que Además tú Escribiéndole a todo el mundo Que te sientes mal O sea, ni siquiera a todo el mundo Pues a mis mamás Amigas y que Fastidiándolas con tus problemas Porque luego ¿Quién te dices? Yo, yo mismo O sea, porque además Pasa con estos ataques Cuando uno se siente mal Que luego tienes como culpa Y yo les pido Por favor a las personas Que nos estén escuchando Que no sientan culpa La culpa no sirve De absolutamente nada Yo sé que es algo Por lo que pasas Tú dices Que la dilla Ahora me siento La coña más Fastidiosa del universo Tipo Francia como está aquí Llorando Me quiero morir Pero si no te pasa Tan a menudo No importa O sea, si no te pasa Tan a menudo Creo que no es patológico No Creo que es normal Y es normal de la edad O sea, estamos en los 20 Sí, y yo lo hablaba Con otras amigas Y el problema de los 20 Es que tú no has construido Nada completamente Es como si tuvieses 14 No puedes ir para la fiesta De 15 años O sea, vas a la fiesta De 15 años Pero no puedes beber Pero no puedes beber Pero con las de 12 Tú no quieres salir Porque quererla de ella Estar con niños de 12 años Y en este momento En que tú estás construyendo Muchas cosas Que de repente Tienes tu vida de casada Y tú estás como Mierda, quiero plata Y yo como que Bueno, mi carrera Pero al final me gustaría Como que salir con alguien Que la vaina sea sana Y no sea tóxica No, Mariqui, tienen un grupo de amigos O sea, porque Como te digo El animal El ser humano Es un animal social O sea, necesitas De socializar Necesitas Y tú más O sea, a lo mejor Es como que socializar Lo tienes en el top Y además Socializar Por ejemplo Yo, ahorita Que estoy tan saturada O sea, ve Por ejemplo Francis compra Coca-Cola Y a ella no le gusta Y yo le digo Mi hermano Francis Si tú no tomas Coca-Cola ¿Para qué compraste? Bueno, para la visita Y yo no sé La visita invisible Que llega A visitarme Así Así de social Y yo le dije Yo no tomo Pero la gente Si toma Coca-Cola Pero me dio mucha risa O sea, fue como que Mi hermano Porque Francis A mí no me gusta el refresco Yo estoy No sé qué Tomando Kombucha Y yo tomo eso Nada Mi hermano Francis ¿Para qué compraste Coca-Cola? No para la visita ¿Para qué visita? Por eso El ser humano Es social por naturaleza Y Francis Es social Al 200% Entonces, claro Eso es como que Tu débil Tu talón de equilibrio Claro Porque además Lo que estoy diciendo Como estaba tan estresada A mí me cuesta mucho Como que Compartir con gente Que solamente Habla de arte y cine A mí me encanta eso Y de verdad Eso es como mi parte Y yo le cuento Pero va Ya va Unos maracucho Unos... Uno necesita del brollo No Y del brollo no Te pusiste tóxica Mami No Pero no nada más el brollo Sino que Porque cuando tú Todo el tiempo estás como Ya se convierte en tu trabajo Entonces tú dices Coño No Yo quiero hablar con un ingeniero Que quiere ser astronauta Y cuéntame tu vida Y quieres hablar con la tipa Que es maquilladora Y quieres hablar con el del chofer Que hace Uber todo el día Y está fastidiado No quiero hablar nada más De cine y de arte Porque eso es a lo que Yo me dedico Y lo que yo sé Y como que Necesito otras cosas Y necesito que me cuentes Que te pegaron cacho Muchachas yo no soy tóxica Me gusta el brollo Pero yo No lo escucho Y lo comento Yo no jugo Aquí no jugamos Ya Nos escuchamos y decimos Oh cristo La gente está brollera Está chismosa Nosotros siempre decimos Mi alma a quien la di Maracaibo El brollo Pero a mi alma A uno le gusta eso Pero no es porque Vivimos de eso Eso es algo Yo creo que eso es como Una cuestión social Ya cuando maduras Tú no le paras bola Tú quieres a veces Escuchar el cuento Pero porque tu vida aquí Es como muy monótona Sí, claro Entonces tú dices Fulanita le pasó ¿Qué? Cristo Esa niña Tan buenita Ese tipo de vainas Ay, fulana salió embarazada Y se casaron no sé quién Y no sé quién Y se comprometió O sea, sin saber de la gente Porque uno es social Por eso somos adictos A las redes sociales O sea Estamos todos separados Por el mundo Obviamente Los venezolanos Estamos esparcidos Y es como que Verga, quiero saber de fulana y fulano Que tengo tiempo sin verlos Sí O ves a tus amigos del colegio Y dices A la vaina se casaron todos Y yo aquí pelando bolas ¿Cómo así? O ves la boda de una amiga Que tenías mucho Chami, te alegras también Por tus amigas Como Ay, fulanita estudió conmigo Chami se casó Porque uno es social Obvio Uno necesita eso Uno necesita de eso Y de eso Comunicarte Y eso Que la información fluya Como los fluidos Que van Que todo fluya Y obviamente Cuando tú te ves aquí Como Dame enfocada Porque soy una mujer enfocada Una mujer de bien Que va a ser exitosa A la mierda de yo Lo que estoy es más sola que el coño Ajá Entonces Después de que me pasa todo esto Y salgo Gracias al podcast Ay, Katrin Nada más te digo Aquí está esto Y Katrin me decía Te quiero mucho todo Esto es bien importante Que tus amigos Buenos No te O sea, no te hagan sentir más mal De lo que tú ya te sientes Yo siento que a veces Uno es muy burlón Lo digo yo también Porque es a mí Me gusta reírme de lo que sea De esto De fulanita De todo el mundo Pero que cuando en verdad Alguien Este De verdad Su pelo Este Arrastrando el piso Tengas a alguien Que te diga Tranquila Todo va a estar bien Aquí te doy mi apoyo Claro, pero es que Yo por ejemplo En ese En esas situaciones Yo le decía a Francia O sea, trataba de buscarle soluciones Y le dije lo del roommate Le dije No sé Yo estaba súper cerrada No sé qué Y tal Y yo le dije Bueno, ya Necesitas una ayuda profesional Te quiero mucho Todo va a estar bien Avísame cuando hables con el psicólogo Ajá La dejé ser O sea, porque Hay que Permitirse sufrir también Y que además Claro, y además Cuando tú estás en esa situación Tú no ves salida Porque yo lo hablaba con Ari también Yo le decía Es que el problema es que No veo salida Y todo está en tu mente Que increíble es la mente Y yo decía Yo no veo salida Yo de verdad Quiero llorar Y ya Fue tanto así Quiero llorar en la cama Estar en la cama Escuchando Camila Ya Y que me hablaban Y lloraban En ese momento estaba tan vulnerable Y ahorita me pongo vulnerable Yo creo que en verdad La vulnerabilidad es súper importante Porque aparte Yo siento que uno a veces Cuando está tan solo Tiende como que a aislarse Y a cerrarse Y a decir Nadie es amigo mío Nadie me va a ayudar Nadie va a extraparar Y eso también está en tu mente Porque siempre vas a tener a alguien Que puede ser esa persona Que te diga Tranquila Chama Todas pasamos por eso Está bien En cambio yo Yo viendo Mi ataque de ansiedad Por así decirlo Porque no creo que haya sido Un ataque de ansiedad Yo Ah la verdad Ay Se despegó Creo que soy El micrófono Vegetta como que Dios Yo sabía ¿Cómo se llama? Es como que ahorita estoy en un En una No es tanto No es tanto La ansiedad que me causa La situación Sino La presión Cuando yo siento mucha presión Por algo Y más aún algo tan serio Como la Estar legal en un país Claro Es como que Una de mis mayores ansiedades Lo sabe Katherine Estar legal en este país Es una Mierda Porque aparte No es que Cásate con un gringo Ya Cásate con un gringo Francisco Es súper fácil Los papeles te salen pasado mañana No Es que te van a pedir Hasta el pasaporte de tu mamá Cuando era niña Marditos Entonces no es solo eso Obvio Es que tienes que pagar Por cada papelito Que tú tienes que meter O sea Es que el formulario Es demasiada plata Y es como que Mardición Yo estoy empezando Una vida de casada Que no es fácil Que todo el mundo pasa por eso Blablabla Pero aparte Estoy pasando por un proceso Migratorio Que se lleva tanto Energía Como tiempo Como dinero Además que lo quiero decir Katherine no ha tenido Su luna de miel Y a mí me pone eso como Como Le metes una cosa triste Venga pero sí Ayer yo estaba en crisis O sea Ayer fue como que Estaba en el trabajo Y yo cuido niños Y el bebé se durmió Y el otro estaba en un play date Y fue como que Vergasio me voy a meter En el cuarto de visita A dormir A gozarme Y me dice Porque Vergasio O sea Esta cama no es mía Esta cama no es mía Pero yo estoy aquí O sea Era la señora de servicio En la cama apretada Pero normal pues Uno aquí Lo sufre pero goza Y de repente Y de repente estaba viendo La historia de la vida Y de vergasio O sea Tengo demasiadas Vainas que hacer Aparte de la computadora de mierda O sea No estaba respondiendo Estaba el circulito Dando cuentas Y yo vergasio Me voy a ver loca Tengo demasiadas Vainas que hacer Kat creo que no está grabando El audio El audio Bueno bueno se lo metemos Pero si ahí se lo metemos Se lo metemos Vamos Berto Vienes del podcast Que le metes tú ahí a quien? El cablecito Le enchufe Vamos a enchufarlo Le enchufe Y fue como que Vergasio me quiero morir O sea Jesucristo llévame Aparte el clip Ha estado demasiado loco Y es como que Vergasio Menos 8 Tu coño está pasando O sea Es como que Marita o sea No me va a dar tiempo 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 Y esa era mi preocupación Es que no me va a dar tiempo No va a salir a tiempo Las cosas no me van a salir a tiempo Los exámenes Porque además tienes que hacer exámenes Exámen marita O sea Es como Tuve ansiedad Ay no sé Ay no sé Ay no sé Qué te dio No sé Chamaquina caminadora Trotando No sé Chama Yo de verdad Le voy a decir Yo sentía Que me estaban presidiendo Unos africanos Otra vez Cuando yo Con los ataques Yo decía Unos africanos Otra vez Por Francis Chamaquina No vienen por ti Solo es como que te persiguen y ya Te persiguen y ya No te atrapan No te terminan de llevar O sea Entonces estaba yo Me acosté O sea fue así Me acosté en la cama Y fue como que Ajá pues para que pase O sea No quiero hacer nada Ni siquiera le dicen La cena a los coñitos O sea la mamá llegó Y fue como que chao me voy Y la hija le dije que Ah bueno chao O sea como que Yo pensé que no ibas a hacer cena Mariana Y yo no chao O sea es que ni siquiera hablé O sea fue como que Ay me voy Y yo me encierro Claro Me encocho Y es como que No es que le voy a decir A todo el mundo O sea yo no soy como Francis Francis le dice a sus amigas Yo no le digo a nadie Yo le escribí Katherine are you okay Me salga las palabras de la boca Literal Y para rematar la pregunta Ey Cuando es tu luna Daniel No Es que si una vez Cuando yo vi Yo dije Bueno le voy a escribir Katherine are you okay Más nada Y ella si chama yo estoy bien Y yo Pero seguro Porque si Y sientes que de verdad Mariana Y fue como que Yo sé que esto va a pasar O sea ya Netflix Y después Nos cagamos O sea hablando las dos Nos cagamos Lo sé yo loca Esta conversación Ha sido demasiado buena No sé que estábamos haciendo Pero obviamente Yo estaba acostada En la cama Cama presta Obviamente Uno vive Como No sé si son los 20 No sé si a los 40 Peor No sé si a los 17 Obviamente yo recuerdo mis 17 Y digo ay que feliz era yo Ya no puedo volver atrás Tampoco puedes vivir en el pasado Sí claro pero cuando tenías 17 Decía Pero si ojalá tuviera 25 Para vivir sola Pero cuando tienes 25 Dices esta mierda Por favor o sea Bájenme me quiero bajar Esto no quiero ser adulta Es horrible Por favor O sea señor Para en la montaña rusa Yo no quería montarme aquí Pero te toca Y yo pienso que Lo digo yo No estado zen Traten de estar presentes Ajá Estar aquí y ahora Estarse disfrutando el podcast Como lo estamos haciendo ahorita Cagás de la risa Compartiendo las malas vainas Que es lo que no se hace en Instagram Normalmente en Instagram todo el mundo Y eso también te genera una ansiedad Que la gente no habla de esa ansiedad Que está demostrada No es invento mío Que ver la tanta felicidad Que al final es una felicidad ficticia Prestada Te genera como que Tú te sientes como que por debajo De todo el mundo Y al final del día Todo el mundo Tiene un día de mierda En el trabajo Tiene un día en que las cosas no salieron bien En que tú te sientes demasiado triste En que sientes que Estás como en una caminadora Pero que no vas pa'lante En una caminadora En una caminadora O sea ¿Cuándo es que se acaba el maratón? No, no Y le estás vendiendo en 4.5 No, sigue 6 Esos días No esperen Como que guardar esos Digamos Esos sentimientos Que se queden ahí Y saber pedir ayuda Es decir No me la sé toda No me la sé toda Ah, otra cosa Asumir tus sentimientos Como por ejemplo Estoy sola Eso no es malo O sea, de verdad Estoy demasiado sola No estás sola No estás realmente sola No estás realmente sola Y si en el momento estás así O te sientes así Bueno Hay que permitirse Sentir las cosas que tú estás sintiendo O sea El como que Yo recuerdo que tú dices algo Que es Como que el tapar No me acuerdo en qué podcast lo dijiste Como que el tapar Como la alfombra Nosotros hablábamos de alfombra Meter el polvo en la alfombra Abajo de la alfombra Abajo de la alfombra No va a ser que tu casa igual esté limpia Ajá Porque si no agarras y abres esa alfombra Y abres la ventana y sacas el polvo Y sacas el polvo Y sacas el polvo Pues no, el polvo es lo que se está acumulando Son 36 minutos Ya saben que los podcasts duran menos Pero voy a cerrar Prati los está castigando Para que vayan a pagar en Patreon En Patreon Esto ahora es una estrategia Nueva de mercadeo Castigado A ver si se inscriben Si nos apoyan más Igual los queremos mucho por escucharnos Sí, de verdad Muchas gracias Vamos a seguir Les voy a contar con detalles Mi drama Mi drama inmigratorio En Patreon.com Para que vayan a pagar Pero vamos a cerrar así Con el ay no sé El ay no sé Que creo que les da a todas y a todos Los que nos están escuchando O que por lo menos una vez en la vida Les ha dado No importa su profesión Ni lo que estén haciendo Si ustedes saben Ustedes se conocen Ustedes mismos Sepan que Si necesitan ayuda Búsquenla O sea Y si es una ayuda de una amiga Y si es la ayuda de tu mamá Y si es la ayuda de una prima De un amigo De lo que sea Búscala Si es de una ayuda profesional Coño Invierte en eso Porque tu salud mental Eres tú Eres tú Te estás queriendo tú Y como dice Francis No puede ser tan dura contigo misma O sea Trátate como si Que te chupe el coco Que te traten como te trata tu amiga Como tú tratarías a una amiga tuya Que tú como una amiga Dicen No, 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 no Mi chiquita Claro que no Maldito ese Maldito ese Como tú tratarías a una amiga Les voy a dar una última recomendación Respiren Una cosa que yo no me permito Respirar Es decir, aquí estoy Presente Estoy aquí Y disfrutarse el hoy Ya Cerramos así Hoy y ahora Señores Hoy y ahora Se inscriban en 20 años Por favor Aquí y ahora Si se inscriben en 20 años No, pues probablemente Estamos muy agradecidas Porque nos están escuchando aquí En Youtube, Spotify, Apple Podcast Nos están siguiendo en nuestras redes sociales Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un nivel más avanzado Vayan a ser fe Exacto Por lo menos denle like Recomienden Por favor Con sus amigas O con sus amigos Ya, o sea, el que no mamá no llora El que no mamá no llora El que no mamá no llora No, el que no llora no mamá Y yo he llorado bastante Ya va, no, que quiero cerrar así Espérate Vivimos en un mundo que nos exige ser rápidos Exigentes Donde la gente no se equivoca Y es exitosa Solo mostramos lo mejor de nosotros Y accedemos a conectar solamente con lo bueno Con lo que realmente es divino Para estar bien Pero recordemos que estar mal También... Estar mal Pero estar mal también está bien Y hemos perdido lo más importante El conectar con nosotros mismos Aprendan a disfrutar el lobby Closen Parece fácil Pero nos ponemos metas demasiado largas Que no nos permiten estar presentes Si en algún momento se sienten así Entiendan que no están solos Aprendan a decir que no saben Y que todos en algún momento podemos pedir ayuda Porque no sabemos Y hay, no sé Esto fue el capítulo No sé Número 30 30 Gracias a todos Gracias Y si no tienen ganas de que escriben Le creen a la Francis Francis les va a responder 15 dólares 15 dólares 15 dólares Adiós To make you feel My love I love I love I love Y A Y